... ... Estas son las imágenes de este accidente y queremos ampliar un poco más con Leila para que nos cuente qué fue lo que pasó. Exactamente, Leila, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal Sol? ¿Qué tal Rolando? Y estamos en zona de Barrio Obrero, específicamente 21 proyectadas y la calle Tacuarí, una zona con mucha circulación de vehículos prácticamente a todas horas y más aún a esta hora como ustedes pueden ver. Y lo que ya veían en imágenes, videos grabados por personas que estaban aquí en los alrededores de este accidente de tránsito fortísimo realmente que se daba entre agentes de Grupo Lince y un colectivo de la línea 38, según los datos que pudimos recabar Sol y Rolando, es que estos agentes de Grupo Lince estaban circulando sobre la avenida 21 proyectadas con dirección hacia la avenida Colón y este ómnibus, este colectivo de la línea 38 venían desde la zona de Tacuarí con dirección hacia el centro de Asunción. Aparentemente, según los datos, es que el chofer de este colectivo no habría respetado la preferencial que es 21 proyectadas. Realizó un cruce imprudente y fue en ese momento en que los agentes que iban a bordo de su motocicleta terminan impactando contra el colectivo y terminaron de hecho con varias lesiones. Voy a tratar de cruzar del otro lado, si me permiten, acá con Lorenzo a ver si podemos conversar con la gente que está aquí en el negocio de la esquina también, a ver que ellos nos pueden comentar al respecto teniendo en cuenta que primeramente fueron atendidos por las personas que estaban aquí en los alrededores hasta que llegó la patrullera que fue quien trasladó a uno de los heridos y posteriormente la ambulancia al segundo. El chofer, el conductor en este caso de la motocicleta fue el que recibió lesiones más considerables. Vamos a cruzar de este lado, donde está el camión trabajando, es donde quedaron ellos tirados y con las lesiones que ya ven ustedes en las imágenes, en rastros de sangre aparentemente, uno con fractura en la mano. Vamos a ver, sí. ¿Qué tal, señor? ¿Ustedes vieron el accidente acá que ocurrió hace rato? Estamos cerrados. ¿No fueron ustedes los que las sintieron entonces acá? No, no, no fuimos nosotros. Lo que sí fue, niña 38, creo que lo decía del INSE, sí. ¿Qué le ocurrió el accidente acá? Continuamente. Los choferes muchas veces sin mirar, no se cruzan acá. Muy peligroso, falta mudo lomo. ¿La gente no quiere respetar de repente también la preferencia? No, nadie respeta la preferencia. Nadie. Pauta o campo. Ahí está, entonces el señor. Y acá se lleva justamente, justamente este es el tramo que realizaba este colectivo y por el cual terminó impactando la motocicleta, pero vamos a escuchar, Sol y Rolando, la nota que hicimos con el comisario Julio Duarte, donde nos comentaba sobre los detalles de este accidente y así también la identidad de los involucrados. Sí, así mismo, específicamente a las 13 y 45 horas sobre la avenida 21, proyectada de Tacuarí. Personal del motociclista del grupo Táctico Lince, que se dirigía sobre la avenida 21, proyectadas, con dirección hacia la avenida Colón, al alcanzar la intersección de 21, proyectadas de Tacuarí, colisionó con este colectivo de la línea 38. Posteriormente, acudimos rápidamente, procedimos a auxiliar a los mismos. Uno de ellos fue auxiliado en la patrullera de esta comisaría y el otro posteriormente en una ambulancia. Ambos fueron derivados hasta el hospital de policía de Rigoberto Caballero, donde se encuentran con diagnósticos reservados. Con lesiones importantes, por lo que se puede ver en algunos videos grabados por gente que estaba en la zona. Y la verdad que, al menos ahí en el lugar del hecho, uno de ellos manifestaba bastante, mucho dolor. Mucho dolor. Bueno, ahí comentaba entonces el comisario también sobre la situación de estos agentes del grupo Lince. Intentamos conversar también con el conductor del colectivo, pero él nos quiso dar su versión de derecho, que está en todo su derecho también. Y mencionar que estos agentes del grupo Lince fueron trasladados hasta el hospital Rigoberto Caballero para ser atendidos debido a sus lesiones. ¡Gracias!